muy pero que muy buenas querida comunidad hoy el día de hoy vamos a hablar de lo real real escucha bien real y verdadera importante en la vida que es la salud la sanidad sin eso no podemos tener dinero si eso no podemos viajar si eso no podemos tener nada la salud la sanidad lo real y verdaderamente importante quédate que empezamos muchísima gente se vive quejando no porque después se trabaja mucho porque españa para acá españa para allá sí rey pero aquí tú te enfermas te pasa algo te curan eso es lo que más vale ese es el gran plus que hace que españa sea un país estupendo a usted le pasa algo de verdad y usted lo curan los salva no sé si han visto en mis vídeos que yo tengo una raja aquí en la cabeza es un accidente que yo tuve aquí me atropellaron pues está cruzando donde no era y adivina que me salvaron aquí estoy completito plantera más guapo y más alto yo tengo un amiguito que a lo mejor me estará viendo salud eduardito que él no porque ya me voy para el coño que a mí no me gusta españa que no sé qué porque si no monto un negocio de un año y eduarda no digas es no porque venezuela que venezuela para allá que venezuela para acá bla 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 por mala suerte en diciembre tuve un accidente en la moto ya que manejar moto es peligroso es para los que creen que facilite y papita no darle moto es peligroso son dos ruedas porque en cualquier momento se rompió el fémur sabes el huesito que está de la cadera a la rodilla ese hueso te yo tiraba en la calle y qué pasó sabes qué pasó lo que pasaría en venezuela que estaría dando vuelta para allá para acá rezando pidiéndole a los cielos para que te salve la pierna o cuidar no te la mochan no no pasó eso pasó que vino inmediatamente una ambulancia del samur te agarraron te atendieron te trasladaron al hospital y no habían pasado ni tres horas y ya te estaban operando están poniendo un clavo plan operado de urgencia es eso es lo verdaderamente importante aquí si tú valoras más la rumba la jodedera la playa la chaere vaina el despuelote el desnalgue allá tú pero lo realmente verdaderamente importante en esta vida es la salud hermano la salud yo estoy aquí en españa a mí me gusta este país porque primero me salvaron la vida en su momento segundo porque aquí no te va a pasar nada que no te vas a morir una enfermedad huevona a que a lo mejor no te atienden sabroso ahí en el hospital y no te dicen hay papito no sé qué no aquí no hablan así entiende que es una cuestión de carácter aquí no hablan así aquí te atienden bien y ya está yo prefiero que me hablen golpeado que me hablen bonito y luego no me hagan un coño esa es la gran diferencia para los que no se han dado de alta todavía en la broma médica voy a decir cómo se hace da igual si tienes o no tienes papeles porque por fortuna han puesto universal la seguridad social porque antes solamente tenía acceso la gente que cotizaba es decir la gente que trabajaba el que no trabajaba tiene que tener un seguro privado igual pasa para la gente quiere de turistas y usted viene de turista y usted no está dado de alta ni nada usted entre los tres meses porque se supone que es turista tiene que tener su seguro si no se lo van a cobrar a usted bueno atento porque luego te mando para patria y te me cabrea atento de los requisitos para que tengas tu tarjeta médica que es imprescindible con ese padrón usted se dirige al ambulatorio más cercano usted va a agarrar su teléfono por donde me está viendo y bajarle y vas a poner la dirección y vas a buscar el código postal porque eso va por código postal si usted por ejemplo vive en el 28 033 o en el 28 034 pues a usted le toca este ambulatorio o este otro no es el hospital no el hospital son cosas graves e importantes usted tiene que dirigirse al ambulatorio al centro asistencial más cercano usted se acerca allí con su pasaporte con su padrón y lo más seguro es que lo manden a la seguridad social para que le asignen un número depende del funcionario que le toque lo mandan o no o te lo hace ella misma es suerte de todas formas hasta ese paso que la persona te dice allí no vea seguro social no sé qué para que te asignen un número no sé cuánto vale vaya porque ellos también te lo pueden hacer pero eso es cuestión de que lo agarre de buena o no así que ve a la al centro de asistencia más cercano si la señora está de buen humor te lo hace ella si no te manda a la seguridad social y ya te otorgan el derecho a la sanidad te van a dar una hoja que es lo equivalente al carnet la señora ser un carnet azul vale que es lo equivalente que es lo provisional mientras no tengas el carnet azul ese carnet te sirve para que para hacerte citologías para hacerte consulta que si te duele la cabeza que si te duele la la tripa que si vas a cogerte una baja en el caso si tienes papel y está trabajando vamos que sirve para todo y a través de esta tarjeta lo puedes gestionar prácticamente todo la cosa se ha modernizado tanto que puedes pedir cita hasta por una app o sea por una aplicación de móvil usted se mete mete sus datos sus números su fecha de nacimiento está tratada y a través de la aplicación usted pide su cita para su médico usted puede elegir o la mañana o la tarde para que lo atienda y lo atienden y le miran y todo cuáles son las consecuencias hacerlo así y no hacerlo la más importante es que si necesitas un medicamento un antibiótico o algo una medicación que la van a vender en algunos sitios porque ya algunos sitios ya no la venden sin res pero algunos sitios sí pero si te la venden te la venden carísima carísima si tú tienes tu recipe porque ya casi no dan recipe a menos que sea de las antiguas o que no tengas la tarjeta ahora el médico de cabecera que es el primer el primer paso para acceder a la sanidad pública aquí te mete en tu perfil y a través de la tarjeta ellos te asignan pues usted necesita un antibiótico para te lo ponen en la tarjeta y la tarjeta la llevas a la farmacia en la farmacia la pasa y te dice bueno tienes esto y usted tiene el 70 el 70 por ciento de descuento porque eso está cubierto por la seguridad social qué te parece si usted va por su cuenta y si usted no va con el recipe ni con la tarjeta médica o no se lo venden o se lo venden carísimo es decir una medicina un medicamento que le puede costar a usted 10 euros usted por no ir a la seguridad social que va a pagar 3 pues va a pagar 10 y así sucesivamente que si una crema que si lo otro que si tal si todo yo te lo re o sea te lo receta el médico usted va a tener su 70 por ciento de descuento que es lo que cubre la seguridad social a la gente que pues que obviamente pues se lo receta el médico no lo compras tú por tu cuenta ni te automedicas importante no ha de automedicarse ir al médico que aquí funciona para el caso de las chicas las chicas aquí las pastillas anticonceptivas rara vez te la venden así suelta ya no va a pasar como antes que tú viva mira que una contestativa toma tal ya eso se acabó en algunos algunos sitios te la siguen vendiendo si te conocen y tal pero en la mayoría tienes que llevar el récipe el récipe así que lleve su récipe vaya al médico hágase su citología no vaya a salir preñada sin necesidad y mucho menos si no tiene papeles porque eso de que te dan papeles por tener hijo aquí eso es totalmente mentira y aquí las ayudas son pequeñitas así que nada está teniendo hijos si usted todavía está de manera irregular ni se le ocurra primero saque su documentación primero resuelva su situación legal en el país antes de querer tener familia y tener hijos vale en el caso de la tercera edad es decir de los viejitos si eres mayor de 65 años ojo no 50 ni 40 ni 55 65 años usted está exento de pagar a usted le cubren el 100% de las medicinas que usted va a otorgar así que ese es el gran plus de vivir en españa españa no es perfecta españa no eso no existe pero la salud aquí se la toman en serio muy pero muy en serio tienes un accidente aquí en el coche en la moto caminando caminando te que te torciste el pie y viene una ambulancia viene el samur y te busca por cierto hay un vídeo pendiente para echarles el cuento de qué fue lo que me pasó y cómo me pasó porque tengo un vídeo sobre eso tengo un vídeo que yo me grabé en su momento porque yo tenía ganas de meterme en youtube pero no sabía por dónde y bueno ya empecé y puedes mostrarles que de verdad la sanidad es lo más importante de nada te sirve hay que estoy en los united estoy en eeuu estoy en venezuela y tal sí pero libre dios que yo me enferme libre el cielo que a mí me pase algo me dio un cáncer me dio alguna vaina rara y bueno y me arruinó por completo pues eso aquí en españa está cubierto ese es el gran plus de estar en españa así que si tú valoras más otras cosas eso ya es cuestión juicio de cada quien pero la salud la salud estar sano eso es lo más importante lo más importante otra cosa que se me olvidaba si usted no ha sacado su tarjeta médica ni nadina y usted tiene una emergencia una urgencia a usted lo van a atender no se preocupe que los pero le van a generar un débito o sea una deuda así que no se descuide con eso porque si usted dentro de los primeros tres meses que está aquí y no tiene seguro o lo que sea y no se ha dado de alta en la seguridad social o no tiene el derecho a la sanidad pues a usted la factura que le hagan se la van a poner a nombre suyo van a buscar la forma de cobrar así que evite tener esos contratiempos porque luego usted pasa algo y usted pues se le olvida pasó el tiempo pasó el tiempo hizo sus papeles y tal y hay llegó un recibo hay que se me había olvidado que hace tres años a mí me había roto el pie pues no aquí las cosas tardan pero llega así que cuidado con ese detallito por cierto si tienes alguna duda adicional distinta lo que está aquí en el canal aquí abajo en la suscripción puedes mirar todo en la descripción te metes y abajo están todos los enlaces para escuchar podcast para ver mis redes sociales mis redes personales ni las redes del canal todo tenemos una cuenta de patrón en la cual si tú quieres participar pues eres bienvenido si quieres participar en el grupo de whatsapp simplemente usted se mete para y elige si tienes alguna consulta distinta adicional eso no es por el por el whatsapp eso es aparte y usted agarra y se pone a hablar conmigo y le echamos una mano en todo si no no pasa nada rey aquí el patrón no es obligatorio eso es de corazón pero si revisa el canal que en el canal está todo todo revísalo la seguridad social aquí es una de las cosas más valiosas que tiene españa y sobre todo porque todo el mundo está cubierto si usted viaja igual sigue estando cubierto porque hay una tarjeta médica europea internacional para que lo cubra dentro de europa como en otros países así que piénsatelo cuando tú digas no estoy cansado me quiero ir estoy hasta los cojones la salud es lo más importante si te llegas a enfermar por allá y no tienes dinero que haces aquí da igual si tienes dinero no te cubre la seguridad social te cubre la sanidad pública te cubre y te salva eso es lo verdaderamente importante sin más nada que agregar me despido de ustedes hasta otro vídeo y esperando que haya sido de utilidad principalmente utilidad y que haya aclarado muchas dudas con respecto al carnet de la seguridad social que cualquiera lo puede tener simplemente tienes que pedir recuerda yo soy gregor y esto se llama una alternativa porque siempre siempre hay una alternativa revisa el canal no olvides suscribirte para que se activa youtube activa la campanita hasta otra no me importa el presidente aunque me pelean los dientes tampoco sus enemigos porque sé que todos mienten